Texto del Refugio de Asangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales Continuó Trepó por aquella montaña informe dando alaridos espantosos Los últimos paredones se desplomaban en torno suyo A través de las nubecillas de polvo que cada derrumbamiento levantaba Se le veía saltar de un lado para otro manoteando y llamando a sus hijos Con voces patéticamente inarticuladas Que ahogaba el sordo rumor del corribiento de los escombros Que iba poco a poco estabilizándose hasta formar una pirámide abrupta En cuya base se quedaban sepultados aquellos centenares de infelices Que huyendo de los aviones se habían guarecido en los sótanos de la casa derrumbada Con el rostro cubierto de sangre, las ropas en jirones y las manos destrozadas Aquel hombre enloquecido removía furiosamente los ladrillos Y los sierros retorcidos gritando cada vez con voz más ronca y más débil José Mari, Chomín, Niñasio, Carmencho Los primeros vecinos que se atrevieron a llegar hasta allí Tuvieron que luchar a brazo partido para sujetar a aquel loco furioso Que con las uñas ensangrentadas forcejeaba desesperadamente Para mover los enormes bloques que tapaban lo que fue la entrada del refugio La noticia de la catástrofe corría por todo Bilbao y centenares de personas acudían a prestar auxilio Un hormiguero de seres atemorizados comenzó a remover aquella montaña de escombros Pero la confusión y la angustia dificultaban el salvamento Cada cual removía el montón de cascotes por donde se le antojaba Hasta que acudieron los bomberos y unas cuadrillas de obreros con herramientas No se hizo nada eficaz Siguiendo las indicaciones de los técnicos se comenzó a abrir de golpe De pico y un camino hacia el lugar más accesible del sótano Pronto se oyeron las voces débiles y lejanas de los que estaban sepultados El equipo de salvamento trabajó entonces con brío redoblado Y al cabo de unos minutos de angustia silenciosa en los que sólo se oían Los golpes secos de los picos y los azadones Y el jadear fatigoso de los que febrilmente los manejaban Se consiguió apartar los enormes bloques de cemento Que habían sepultado en vida a tantos seres infelices Por el boquete abierto asomó primero una cabecilla calva En cuya boca desdentada ponía el terror una mueca espantosa Apenas lo izaron cogiendo al hombre por debajo de los sobacos Aquella cabeza se tronchó sobre el pecho Roto al fin el resorte de la angustia que la había mantenido erguida Salieron después por aquel boquete hasta treinta o cuarenta personas Casi todas ellas apenas se veían a salvo se desplomaban inertes Una mujer llevaba en brazos un niño de dos años con los ojazos azules muy abiertos Y los bracitos colgando al que vanamente intentaba reanimar con sus besos Se lo quitaron del regazo antes de que se diese cuenta de la inutilidad de sus caricias Los que salieron por su pie de aquel agujero no llegaron al medio centenar Y sin embargo en el refugio debía haber al ocurrir la explosión de trescientas a quinientas personas